¿Cómo están chiquillos y chiquillas de los primeros medios de la escuela industrial? Un abrazo para todos y cuídense por favor. Bien chiquillos, tenemos la cuarta clase de economía. Hemos visto hartos temas, creo que son bastante interesantes. Hablamos del problema económico, del mercado, las leyes de la oferta y la demanda, el ahorro, los créditos. Y hoy día tenemos como tema el consumo responsable e informado. Hoy día chiquillos es un concepto que es quizás novedoso. Ya ha comenzado a utilizarse hace un tiempo atrás. ¿Con qué tiene que ver? Con la necesidad que todos tenemos respecto a cambiar nuestros hábitos de consumo chiquillos. Nosotros tenemos que ser capaces de ajustarlas a nuestras reales necesidades. Y también considerar la de nuestro planeta. Es decir, favorecer nuestro medio ambiente que nos rodea y la igualdad social. Miren que importante ese concepto. ¿Y por qué tenemos que cambiar chiquillos? Porque vivimos lamentablemente en una sociedad que favorece el consumismo. Me acuso también en muchas ocasiones, soy consumista y quizás a ustedes también. ¿Y qué se entiende por consumista? Es todo aquel consumo excesivo e innecesario de cualquier producto o servicio. Así que lo saben chiquillos, tenemos que volver al consumo responsable e informado. Algunos tips para saber qué es lo que tenemos que hacer para hacer un consumo responsable. Vamos avanzando. Primero, planificar tus compras. Yo sé que a lo mejor alguien puede decir, pero aquí voy a anotar lo que necesito. Chiquillos, es muy importante planificar todo en la vida. Anotar qué es lo que tengo en la despensa, qué es lo que no tengo. Ir al supermercado o donde sea y comprar lo que realmente necesito. ¿Por qué? Porque primero vamos a comprar lo necesario, vamos a ahorrar y a lo mejor vamos a comprar cosas que después se van a echar a perder. Así que muy importante planificar las compras. Segundo, fíjate en las etiquetas. Yo sé que esto es más complicado, es más difícil, lo entiendo. A veces yo tampoco lo hago porque no todos los productos contaminan lo mismo en cuanto a su producción y en cuanto a su uso. Esto es muy importante en los artículos eléctricos y en los electrónicos. Un simple dato, ejemplo, es mejor comprar ampolletas LED, que son un poquito más caros, pero van a lograr más y gastan menos que las ampolletas tradicionales. Tercer punto, muy importante y yo sé que a lo mejor cuesta porque no estamos averiguando generalmente las cosas de dónde vienen. Pero apoyar el comercio justo. Chiquillos, averiguar a qué empresas corresponden. Ojalá que sean empresas que respeten el medio ambiente y los derechos humanos. Muchas veces nosotros no tenemos idea cuando nos compramos una camisa, una bolera, lo que sea. Resulta que esos productos los hicieron niños o mujeres encerrados que les pagan una miseria, ¿cierto? En países muy, muy lejos de acá. Bueno, y tan lejos porque en Sudabérica también se ha encontrado que ha pasado eso, ¿ya? Cuarto, esto es muy importante también, y se lo digo porque yo lo hice. Apuntarse a un grupo de consumo. Varios consumidores se ponen de acuerdo y compran directamente a un productor. Así consiguen un mejor precio, alimentos más naturales. Yo lo hice, chiquillos, con Camino Budaendo vendían sacos de papa. Con mi cuñada, ¿cierto? Con mi cuñado compramos, pagamos, o sea, entre los dos pagamos el saco y después nos repartimos las papas. Incluso nos quedó para llevar a nuestros familiares a Valparaíso, ¿ya? Mucho mejor. No se les ocurra, por favor, comprar papa en el supermercado. Son carísimas, ¿ya? Ya, bueno. Así que recuerden, apuntarse con grupos de consumo. Muy bueno. Quinto punto. Redescubrir los mercados tradicionales. Entonces, a ver, yo sé que a veces uno no le compra a doña Juanita, a don Lucho, ¿cierto? Pero acudir a las tiendas del barrio, chupaya, es re importante porque ellos también se están ganando, ¿cierto? Su vida y su trabajo. Y a veces hay que apoyarlos. A veces quizás es un poquito más caro. Pero ir a comprar al centro y gastar dinero en locomoción, en el colectivo, en el auto, lo que sea. A veces, bueno, no desplazarse y comprarle a esos negocios que son de barrio. Son muy importantes. En Chile, esos hay que protegerlos. Seis, dice siete, pero debería ser seis. Conoce los productos sostenibles. Yo sé que eso también es un poco complicado porque no andamos fijándonos de las etiquetas. Pero hay productos que son, tienen un nombre que se llaman ecoetiquetas. Es decir, se preocupan del medio ambiente. Están en los pescados, están en los productos forestales, en los cuadernos, en los libros, qué sé yo. Así que ahí también me acuso a veces de no mirar esas etiquetas, ¿ya? Después tenemos dos que ustedes ya conocen y las estamos haciendo acá en Chile. Una se llama el reciclaje. Es tan importante no comprar productos tan empaquetados, ¿cierto? Con tanto papel, qué sé yo. A veces es mejor llevar uno mismo la bolsa como el que viene a continuación o pedir no tanta caja, ¿ya? Porque eso después creo que es más basura. Así que seamos prudentes y reciclemos, chiquillos, ¿ya? Muy importante. De hecho, yo en Chile, no sé por qué siguen habiendo tantas botellas de envase no retornables. Incluso son más baratas que las retornables. Yo siempre trato, en la medida lo posible, ir con el envase y comprar las retornables, ¿ya? Estoy tratando de ayudar a nuestro medio ambiente. Y por último, algo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Evitar el uso del plástico y todas las bolsas. Un solo dato nomás, o dos datos. El plástico tarda más de 55 años en descomponerse. Y todos los años, todos los años, más de 8 millones de toneladas de plástico llegan a nuestros mares, ¿ya? Así que, chiquillos, a preocuparse en eso. Bien, vamos al consumo informado. Un consumo informado, chiquillos, es siempre un mejor consumidor. Siempre es importante que un consumidor cuente con la mayor información posible antes de realizar cualquier compra. A ver, no se trata de realizar un estudio de mercado, ¿qué sé yo? Pero sí, por lo menos, averiguar un local, otro local, ¿cierto? Dónde hay más garantía, el precio, qué sé yo. Eso es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque así tenemos claridad de este proceso de compra. Incluso, a veces, hasta desacredizamos por impulso o con eso. Bien, un ejemplo bien simple y bien sencillo, chiquillos. Un amigo que tengo, que se llama Diego, fue a pagar una cuenta a una tienda del retail, Saladé, La Ripa y Armaceles París, Johnson, la que ustedes quieran. Y, él vio un celular, él tenía uno ya, y le encantó, se enamoró el celular. De primera tecnología, ¿cierto? Recién salió en el mercado, llegando de Japón, nuevecito. Valor, 650 mil pesos. Cuotas, 12 cuotas de 75 mil pesos. Por supuesto que lo compró, ¿ya? ¿Qué quieren que les diga? Pregunta, ¿y era tan necesario comprárselo? No. ¿Cuánto pagó en total? Después de un año, va a pagar 900 mil pesos. Y súmele también, algo que ustedes conocen, el costo de luz de la tarjeta. Recuerden que por usar la tarjeta, hay un cobro. Por mantención, por cualquier cosa, siempre estas empresas nos están cobrando, ¿ya? Y, ¿en cuánto tiempo más este celular iba a bajar de precio? Le aseguro que en dos, tres, cuatro meses, ese celular iba a bajar de precio. Así que Dieguito, un amigo, por si acaso, se equivocó. Un consul informado, ¿qué había hecho? Primero, calculado el interés y el precio final de lo que iba a pagar. Segundo, comparado otras marcas, otras empresas, en otros locales, hasta en otras ciudades, no estaba apurado por comprarse ese celular. Tercero, averiguar la garantía del producto. Y, por último, ese celular no era tan necesario. Si hubiera esperado un tiempo, en estos tres meses, haber ahorrado ese dinero, y como hubiera bajado después, se lo habría comprado incluso hasta casi al contado. Se dan cuenta que a veces es esperar un poquito y no ser tan ansioso en esa compra compulsiva que tenemos. Así que, espero que les quede claro, chiquillos. Bien, ahora, para terminar, ¿cuál es el rol del Estado en defensa de todos nosotros, los consumidores? Bueno, en este país hay varias instituciones, vamos a ver solamente tres, que son las más importantes, que defienden los derechos de los consumidores. La primera, se llama Fiscalía Nacional Económica. ¿Y qué defiende? Defiende el modelo, defiende la libre competencia. Es decir, para evitar que haya empresas que hagan monopolio o colusiones. De hecho, en el último tiempo hay varias que han tenido que pagar algo, pero bueno, no es lo que uno quisiera, pero por lo menos tenemos una institución que está preocupando de estos que nos engañan constantemente. Segundo, la superintendencia de bancos e instituciones financieras. ¿Qué es lo que hace esta institución? Supervisa que los bancos y todas las entidades financieras cumplan con los compromisos legales de los dineros de los clientes, de todos nosotros, y no abusar de los intereses. Por ejemplo, algo muy importante, el tema cuando a alguien le roban de su cajero o de la tarjeta. Hasta hace un tiempo los bancos costaban mucho recuperar esa plata. Hoy día hay una ley que dice que en un plazo de no más de 10 días tiene que entregarse ese dinero. Muy importante. Y por último, uno que ustedes ya conocen hace alto tiempo, el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, que protege y promueve los derechos y deberes de todos nosotros. Ya, chiquillos, ¿ve que era bastante simple, bastante fácil? Chiquillos, les tengo una tarea. Esta tarea es para el cuaderno, no tienen que mandarla. Van a colocar la fecha de esta semana, tienen alto tiempo para hacerla. Corresponde a la página número, permiso, los lentes, a la página 56 del libro Primero Medio, donde dice, te invitamos a descubrir si eres un consumidor responsable. Bien, ahí hay dos preguntas, A y B. La primera es un cuadro muy sencillo, tienen que remarcar sí o no, todo esto lo hacen ustedes en su cuaderno. La pregunta B, evaluar sus respuestas y te consideras un consumidor responsable, tiene que fundamentar. Después dice la 2 en parejas. Lamentablemente no podemos trabajar en parejas, así que trabajamos la 1. Tienen que decir, ¿cuál es la importancia de dos derechos que hay ahí? Derecho a acceder a información veraz y oportuna, y el derecho a exigir el cumplimiento de la publicidad. Tienen que decir por qué son importantes, ahí tienen que, ¿cierto?, argumentar. Y por último, averiguar en internet, ¿cierto?, cuáles son los derechos y deberes que tenemos como consumidores, y anotar los que parezcan más relevantes. Ya, chiquillos, espero que entiendan bien. En la semana vamos a tener una clase, todos los profesores van a tener clases, y también tenemos una prueba con toda esta materia. No se asusten, porque es materia bastante sencilla. Bien, chiquillos, que estén muy bien, cuídense y espero que nos veamos pronto. Chao, chao. 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 Gracias.